¡Hey! ¿Qué tal? Ayer tuve la ocasión de participar en un increíble debate que tuvimos durante el Watchout Bitcoin 2023 que se realizó en Madrid en una mesa de debate, una mesa de análisis en la que estuvieron, pues aparte de moderando Lunaticoin, estuvo Álvaro de María, estuvo Félix Moreno, que es uno de los pioneros de Bitcoin en España, estuvo el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, mafo, que es como se le conocía, y además es una de las personas que había escrito inicialmente los primeros papers que hablaban o los primeros documentos que hablaban de las CBDC, es decir, de la emisión del Eurodigital. El debate que se mantuvo, la conversación que se mantuvo realmente, tuvo que ver fundamentalmente con eso, con las CBDC, si son el futuro o no, si van a venir, cómo van a venir y qué van a representar, y si Bitcoin es, de alguna manera, aunque sea conceptualmente, pues una alternativa a poder tener algún día algo de libertad con respecto a la omnipresencia y a la supervigilancia en el ámbito monetario personal de uso de nuestro dinero, que significarán las CBDC, el Eurodigital, o las que tengáis en cualquiera de los países en las que estáis. Sabéis que incluso Argentina está ya preparando su propia CBDC, lo está haciendo prácticamente todos los países del mundo. Eso es una dinámica. La cuestión es que os dejo el vídeo. Mis intervenciones están por ahí salteadas. He apuntado que tengo una en el minuto 22, tengo otra en el minuto 56, tengo otra en la hora y 9 minutos, tengo otra a la hora y 13 minutos y una ya para finalizar a la hora y 25. Os digo esos momentos, los pondré aquí en la descripción exactamente, porque son intervenciones que salieron un poquito del corazón, de que me parece muy bien todo. Respeto mucho a Miguel Ángel Ordóñez, pero sin embargo creo sinceramente que aparte de vender muy bien lo que él defendió siempre, que son las CBDC, pues había que decir algo, había que decir sobre que para qué sirve en este caso Bitcoin, si puede ser la alternativa a ese cash digital del que hemos hablado alguna vez en este canal. Os dejo con todo ello. Repito, son 4 o 5 intervenciones las mías, pero quiero que, si puede ser, veáis todo el debate, porque independientemente de que evidentemente no tenemos el mismo pensamiento sobre para qué es la política monetaria y para qué pueden ser las CBDC, os digo una cosa, Miguel Ángel Ordóñez tiene la cabeza muy fresca a pesar de tener 70 y pico de años y verdad que vale la pena escucharlo y escuchar atentamente lo que dice. También a Félix Moreno, por supuesto a las reflexiones de Nulaticoin y también a Álvaro de María, que estuvo una vez en este canal. Con lo cual, os dejo con el vídeo, es una hora y pico larga y os dejo abajo los minutos exactos en los que podéis más o menos buscar directamente mis intervenciones y es lo que de momento os puede interesar. Hasta pronto. En medio te vas a poner tú, ¿no Luna? No, 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 yo me pongo acá. Panel interesante este, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Vamos a hablar de la llegada de las CBDCs y ya veremos si nos da tiempo de hablar de la posible desdolarización porque creo que en el primer apartado tenemos bastante jugo y además contamos con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, entre los años 2006 y 2012. Álvaro de María, ya le conocéis, ha estado antes hablando, nuestro escritor y filósofo por excelencia. Félix, economista, también muy conocido, economista le queda pequeño, pero ya lo sabéis, nada que explicaros más. Y Marc Vidal, analista económico y también muy conocido sin necesidad de mayores adjetivos. Vamos a hablar de CBDC, es una palabra que vive en redes, vive en YouTube, es un constante y más o menos hemos modelado en nuestra cabeza qué es esto de CBDC. Pero creo que es interesante hacer un paso atrás porque nos olvidamos en las siglas, nos olvidamos del significado, ¿no? De qué narices estamos hablando porque para muchos momentos parece el coco, que viene el coco, pero qué coco, o sea, qué es, ¿no? Entonces quería empezar con Miguel Ángel, si me podrías explicar o si nos podrías aclarar porque antes de la CBDC teníamos y tenemos CBCs, Central Bank Currencies. Entonces, si podrías aclarar, ¿qué es lo que pretendemos digitalizar? Es un acrónimo inglés, es Central Bank Digital Currency, es decir, dinero emitido, dinero digital emitido por el Banco Central. El Banco Central emite dinero físico, que son los euros que usamos, y ahora tener un dinero que no es físico y es el dinero no físico pero emitido por el Banco Central, no por los bancos comerciales. Y, en definitiva, es relativamente sencillo porque es un depósito en el Banco Central. Es decir, en vez de tener un depósito en los bancos, a partir de ahora tú vas a poder tener depósitos en el Banco Central Europeo. Y este es el tema. Y eso hay diferencias. La mayor diferencia, sobre todo, es que estos depósitos van a ser como el dinero físico. Tú vas a tener tus euros y eso no los vas a perder nunca. Si lo tienes en un banco, en el banco no tienes dinero, porque, curiosamente, aquí lo de los nombres, el dinero que dice el banco que has depositado no está depositado, está invertido. Y, por tanto, el dinero que tú tienes en el banco no es dinero, es una promesa de devolver dinero. Y, por tanto, tiene riesgo. Lo hemos visto en marzo con los bancos medianos americanos, con el Crédit Suisse, etc. Entonces, la grandeza y el interés de esto, y es curioso porque, además, ese dinero existe ya, porque la gente dice, se va a crear el CBDC, se va a introducir, y esto es, en general, terrible, si eres un banquero, como es lógico. Pero no es verdad. El CBDC existe. El Banco Central Europeo ahora emite dinero digital. Lo que pasa es que solo lo pueden usar los bancos. No pueden usarlo los ciudadanos, ni las empresas, ni medianas, ni pequeñas, ni financieras, ni no financieras. Y, en definitiva, la operación esta de CBDC, que se llama CBDC, no es crear el CBDC, es dar acceso, crear una infraestructura para que, igual que los bancos ahora están usando esos depósitos, con una infraestructura que se llama Target 2, y es la que les permite usar eso, y tienen un montón de dinero en este momento, especialmente. Lo que pasa es que se llama reservas, pero es CBDC. Y eso, la operación del euro digital o del dólar digital, la digital pound, es que a eso puede acceder todo el mundo. ¿Democratizar lo que ya existe? Bueno, si fuera alguien así populista, el dinero para el pueblo, o algo así. Y no solo para los banqueros. Entonces, es muy sencillo. Y eso permite unos cambios, que es lo que a mí me interesa, de reformar el sistema bancario porque permite liberalizarlo. Ahora, tú no puedes liberalizar... El sistema de pago es un monopolio. O sea, nadie puede hacer un pago sin pasar por una cuenta bancaria en ningún país del mundo. O sea, son monopolios por cada uno de estos y tal, los de pagos. Y luego, unas ventajas excepcionales en el crédito, porque el Estado te está dando garantía de depósitos, te está financiando, te está etcétera, etcétera y tal. Entonces, si tú ahora quisieras meter competencia en la banca, el problema que tienes es que los bancos perderían dinero, serían mucho más frágiles y tendrías crisis. Y entonces, toda la labor, digamos, de los reguladores y de los bancos centrales van a una cosa que tiene lógica, que es ayudar a los bancos como sea, protegerles como sea, porque la alternativa de que quiebre un banco y de que se colapsen los flujos de pago es una catástrofe. Lo vimos en los años 30, ¿no? Y lo hemos visto en los años 2008, donde nos ha costado a los europeos salvar a los bancos 267.000 millones de euros. ¿Eso está mal hecho? No, porque si no se hubiera hecho, se hubiera hundido. Y, por tanto, es el problema de los bancos. Cualquier entidad financiera, que no sea un banco, si fracasa en la bolsa, un GESFAN, etcétera, afecta a los que están ahí metidos. Si un banco fracasa, no solo afecta a los que han metido ahí, es que un colapso de pagos, como lo mantengas varios días, es que te has cargado el país. Es lo que pasó en los años 30. Por tanto, para entender lo de los CBDCs de tu arrancar, es decir, oiga, déjeme hacer lo que ahora hacen los bancos. O sea, que digamos que las CBCs, que las tenemos, y la D, ahora mismo teníamos el billete, el efectivo, la moneda, que es a lo que teníamos, el único dinero de alto poder, digamos, que teníamos acceso, la gran masa. El billete. Mientras que había otro dinero bancario central, que era la reserva bancaria, que solo podían acceder los bancos, los que tenían una cuenta maestra en el banco central. Esos son los dos dineros bancarios que ahora mismo tenemos y con los que funcionamos desde el modelo fiat, por decirlo así. Los dineros seguros, porque hay quien le llama dinero a lo que tiene en el banco. Pero eso es un medio de pago. Es un medio de pago. Un medio de pago puede ser dinero, como en los billetes, porque es dinero, o puede ser una promesa de dar dinero. El depósito bancario no es dinero. Es promesa de darte dinero fiat. Y, por tanto, esa es la fragilidad enorme, porque si las cosas van bien, no pasa nada. Pero si no van bien, el medio de pago ese se rompe. Tenemos claro, ¿no? Al final la CBDC es permitir que haya, pues, llámale un tercer dinero, si tenemos efectivo en las reservas bancarias, un tercer dinero o la accesibilidad de todo el mundo a esas reservas bancarias, ¿no?, en digital, o un tercer dinero que sería como esta CBDC, que es un dinero, un billete, pero que ahora es digital y que lo podemos mover y que no es un pasivo de ningún banco comercial, es un pasivo del Banco Central. De nadie. Es como el dinero es tuyo. Hablamos de pasivo del Banco Central, del dinero físico también, ¿no?, y está en los balances de los bancos centrales, pero de facto no es, porque no está en absoluto baqueado por nada y basta por nada. Pero lo ponemos ahí, tú lo podrías hacer como... O sea, es un token inconvertible. Pero vamos a ver, yo creo que eso es meterse en un lío enorme, ¿no? No, la única puntualización que quiero decirte es que esto, que parece sencillo, no es sencillo, porque tienes que montar una infraestructura para que la gente normal, la persona normal, el autónomo, la empresa, etc., pueda utilizar ese dinero. Es más fácil hacer una infraestructura para 100 bancos que una infraestructura para, en Europa, 300 millones. Una vez hecha, no hay ningún problema, pero no es fácil. ¿Una app? Sí. ¿Y una base de datos detrás? Sí, pero tiene, bueno, tiene... Porque si quieres que haya competencia, que cualquiera pueda montar servicios de pago, si quieres de alguna forma que eso haya competencia y no como ahora, requiere que sea algo, hombre, un poquito sofisticado. Yo es que estoy a favor de las CBDCs, luego quizá pueda salir por qué, pero como sé que a vosotros me suena que notáis mucho, yo quiero hacer una pequeña recapitulación. Miguel Ángel decía que esto está bien porque conseguiremos eliminar el monopolio en el sistema de pagos que ahora mismo entiendo que tienen la banca comercial, ¿no? Visto así, hombre, suena así como de primeras, no será mal. Entonces, yo os pregunto, ¿qué las CBDCs? Bueno, pues primero, ya no tienen el monopolio. Está Bitcoin. Está Bitcoin. Ya no existe ese monopolio en el sistema de pagos, pero lo tenían. Lo tenían y tenían unas consecuencias muy negativas para la innovación financiera, para el servicio al consumidor, para la protección del consumidor, para la competencia, para muchas cosas. Pero ahora me hace gracia porque, claro, vamos a quitarle el cártel, el monopolio, el oligopolio de los sistemas de pago a los bancos, pero vamos a dárselo a una entidad, a un banco central. El riesgo, ahí hay un riesgo muy grande de que ese monopolio sea tan perverso o más que el que tenemos ahora. Pero a mí me ha encantado el libro de Miguel Ángel y se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Adiós a los bancos. Un mensaje muy claro de entrada. Porque describe muy bien y muy certeramente el sistema actual. Su fragilidad, su inestabilidad. Bueno, si lo hubiese escrito Jesús Huerta de Soto, no me habría sorprendido. Porque, de hecho, lo cita en el libro. Hablo mucho con él. Sí, sí. Y es muy sorprendente la claridad con la que ve la fragilidad y la inestabilidad del sistema actual y los privilegios que tiene la banca. Que, hombre, desde el punto de vista legal, es una gran injusticia para otro tipo de empresas que quizás querrían competir. Pero luego llegamos a las conclusiones que es que la solución para acabar con este monopolio es crear un monopolio mayor. Claro, y fiarnos, no vamos a tener que fiarnos de este cártel de banqueros, vamos a tener que fiarnos de la señora Christine Lagarde o del señor Luis de Guindos o de un consejo de sabios en Frankfurt que nos pueden tocar unos alemanes muy prudentes con la lección aprendida del siglo XX de tres caídas monetarias o nos puede tocar la peor pesadilla de un alemán que es un banquero central italiano. Sí, pero fíjate, fíjate que eso es verdad ahora porque el banquero central tiene un poder enorme. Pero en cuanto tú tengas el CBDC, el banquero central, incluso tendrás que quitar el nombre banquero central, será instituto emisor porque no va a tener capacidad de intervenir en los mercados. Ahora están interviniendo los mercados manipulando. Pero hay una cosa importante. Es verdad que el dinero, hay que distinguir entre lo que es el dinero, el medio de pago y los servicios que se pueden prestar. Y la aberración del sistema actual, porque a mí me parece correcto el de los CBDC, es que el dinero que debe ser público, como hoy he estado viendo la princesa Leonor, lo del ejército y tal, pues es como el ejército. Es decir, ¿tiene sentido tener ejércitos compitiendo y tal? Bueno, hemos visto en Rusia, se puede ver todo, pero no tiene demasiado sentido. Hay cosas, los jueces penales, una política económica correcta es aquella que hace que todo lo que sea posible liberalizarlo y meter mercado, debes meterlo. Pero hay cosas en que el Estado funciona mejor. Los fanáticos y tal, el Estado es horrible. No, no, el Estado sería un disparate que cada empresa tuviera su unidad de medida, de metro, de tal. Entonces, el poder del Estado, el que queda en el instituto emisor, es mínimo, es solo ver, podría tener un mandato como el del Bitcoin, porque una vez que se establece, y por tanto, ni siquiera tendrías que crear dinero. Pero si parece razonable crear dinero, y a mí me parece razonable, tú tendrías que tener a alguien que viera qué dinero va creando para evitar problemas de deflación, y de inflación, etcétera, y sobre todo de deflación. Entonces, eso, esa tarea, la tarea de creación de dinero que ahora tienen los bancos y que hace enormemente difícil la política monetaria. Yo he vivido, yo durante la etapa del boom, escribía en El País, me dedicaba a dos columnas quincenales, pero es mentira, toda la columna decía esto es una crisis que se va a pegar una bofetada. Bueno, la bofetada se la dio cuando yo era gobernador, pero uno no sabe y tal, pero aquel boom, aquella barbaridad y tal, estaba creada por el crédito, absolutamente, que le interesaba a los bancos. Y luego, cuando ha habido que tratar de que los bancos creen dinero y que presten, no lo hacían. Y hemos llegado a la aberración de tener que hacer un tipo de interés negativo, que es una cosa verdaderamente aberrante. Eso es imposible que en un mercado funcione eso. ¿Por qué? Porque la política monetaria es indirecta. Ahora el banquero central, y esto se descubre en los 80, que tú no tenías capacidad de cambiar la cantidad de dinero, el banquero central dice, bueno, como el que crea son los bancos, yo, si bajo el tipo de interés, prestará mucho. Y si subo, prestará poco. Pues sí o no. O no, que es lo que hemos tenido. Hemos tenido 10 años de una recuperación lentísima y terrible, que si tú hubieras creado el dinero directamente y se lo das a la gente, se lo das a la gente o se lo das al Estado para que se lo dé a la gente. Si no te gusta que esté y tal. No, no, si tienen una app directamente en su móvil cada ciudadano, ¿por qué no se lo vas a dar directamente? Bueno, porque a lo mejor la tradición es que la creación de dinero va al Estado. Y probablemente, mejor, yo lo haría directamente. Yo diría, crea dinero y dáselo a la gente. Pero puedes hacer también que crea usted el dinero y salvo que haya una guerra o haya una cosa, no sé qué, usted le da el dinero ese a todos los ciudadanos. Porque imaginemos, por ejemplo, los famosos cheques de estímulo que repartió Trump en la pandemia. Pero tuvo que mandarlos por correo y no llegaron. Imagínate que pudiese hacerlo con un voto. fíjate que luego has tenido que tener un banco que te financie y que compre toda la deuda del Estado. Que es otra cosa estupenda porque aquí introduce disciplina fiscal. Porque tú separas la actividad de la política monetaria de ahora que está absolutamente ligada. Ahora los bancos centrales dicen que no financian al Estado. Eso, ¿quién se lo puede creer? Es indirecto, pero... Vamos, yo estuve viendo en Inglaterra, por citar algo que no se es ni la eurozona ni nada, la cantidad de deuda que había comprado el Banco de Inglaterra era mayor que la emisión que había hecho el Estado inglés. Y el de Japón y el Banco Central Europeo. Todo eso se ha acabado porque tú no tienes dinero como banco central. Tú no vas a poder comprar nada. Tú creas dinero y se lo das a los ciudadanos. Y tiene unas ventajas enormes porque tiene unas ventajas unas ventajas fantásticas porque ahora todo el dinero que crean los bancos tiene que darlo en deuda. Pero si tú se lo das a la gente podría dar capital. O sea, el gran problema que tienes ahora es que estamos con un sistema que subsidia la deuda y le das el dinero al banco porque tú llega mañana Steve Jobs y Bill Gates a un banco y dice, oiga, yo quiero aquí que usted durante siete años me dé dinero porque yo tengo aquí una serie de gente y tal. Dice, oiga, pero yo eso no puedo. Sí, que tome usted equity. No, no me deja Basilea III. Dice, bueno, pero le puedo dar un préstamo, ¿no? Dice, sí, sí, bueno, pues un préstamo. Bueno, pues qué le voy a hacer y tal. ¿Y qué colateral tiene usted? Pues ninguno. Ah, pues no le doy. O sea, estamos generando una economía basada en la deuda. Yo coincido plenamente en tu análisis del sistema actual. Entonces, no, pero lo que te decía, el poder del Estado es en una cosa, sí, en crear dinero. Pero yo prefiero que el Estado crea dinero mientras no haya otras alternativas mejores a que lo creen unas empresas privadas para su beneficio, dando deuda, etcétera, etcétera. ¿Pero qué Estado? ¿El Estado español? No, no, el Estado. Bueno, en este caso, justamente en la Eurozona, ni el Estado, porque la ventaja que tenemos en la Eurozona que es un banco central. El supraestado. Bueno, pero es un Estado. Pero es que yo creo, es que yo no soy un fanático libertario, lo siento mucho, por si acaso hay algunos aquí. O sea, ¿no? O sea, yo creo que... Siempre hemos sido minoría. Siempre hemos sido minoría. Siempre estamos acostumbrados. Pero el Estado, como decía mi antecesor Ángel Rojo, Ángel Rojo, cuando recibió el Premio Nacional de Economía, hacía un mensaje de decir, oiga, mire usted, el mercado y el Estado pues son fundamentales. Al final, una política económica correcta es decir, ¿qué debe hacer el Estado y qué debe hacer el mercado? Y en la distribución de alimentos debe hacer esto. Pero, en cambio, oiga, el que no meta en veneno debe hacerlo del Estado. Claro, pero si es tan importante, ¿por qué lo hemos cedido a Europa? ¿Por qué no debería el Estado democrático español tener su propia política monetaria? Uy, te vas muy atrás, ¿no? O sea, yo creo que... No, no, me podría ir más atrás. Me podría ir a la moneda de Bellón. Esto es muy reciente, de hecho. No, no, pero... No, no, muy reciente. El Banco Central, reciente. Es lo mismo. Lo único que tú has hecho es dejar las decisiones en el Banco Central Europeo. Cosa, por cierto, que a mí me parece razonable. Imagino lo que podrían haber sido algunas crisis si hubiera estado en manos de España, ¿no? En sus manos. No, en sus... No, 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 no. Claro, pero esto me encanta porque es que el señor... No, 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 perdón, perdón. Con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, el excelentísimo señor Miguel Ángel no se fía de sí mismo para la política monetaria porque es algo peligrosísimo y porque sabe, como sabemos todos, que la independencia del Banquero Central es una pequeña ficción, pero sí se fía de la señora Christine Lagarde o del señor Luis de Guindos. Pues yo no y no hace falta ser un fanático libertario liberal que me considero como tal para tener un poquito de escepticismo sobre la independencia del señor de Guindos que, por cierto, tiene algunas experiencias con quieras bancarias, o sea que le podemos dar otra oportunidad a ver si lo hace más a lo grande. Mejor no me hagas hablar de Luis de Guindos. Pues entonces, no se fía de sí mismo, no se fía de Luis. Hablamos de Christine, hablamos de Christine. No, no, pero no, hablemos en serio porque esto es muy divertido, pero hablar en serio es decidir qué debe hacer el Estado y qué debe hacer y ahora lo tenemos al revés. Es que ahora el Estado se mete, porque hemos hablado de los proteccionismos y privilegios, pero dime tú lo que es Basilea III. Basilea III son las normas por las cuales les decimos cómo tienen que tomar riesgos los banqueros. ¿Por qué? Porque evidentemente la experiencia que tuvimos es que si no pues tenemos crisis cada dos minutos, etcétera, etcétera. ¿En qué estado está Basilea, por curiosidad? ¿Basilea qué? ¿En qué estado? ¿En qué nación? No, no, si Basilea III no es un Estado. No, lo sé, lo sé. Es la legislación prudencial que entra y tal. No, pero fíjate, para que te hagas una idea de la barbaridad, porque en ese caso no es proteger a los bancos, es al revés, es constraerlos y obligarles a todo esto, a que no pueden tener capital, a que no pueden hacer... Bueno, esto se traslada a la Capital Directive y a la Ley de Frank, porque está en vigor. ¿Sabes cuántas todas las páginas que tiene, o no, es palabras, no me acuerdo de tal, de la legislación prudencial son aproximadamente dos millones de palabras y la Biblia son 700.000. Es decir, que un banquero para saber lo que tiene que hacer tiene que leerse dos Biblias y media. Esto es un disparate. Ahora, es un disparate mientras tenemos, mientras podríamos tener un sistema de CBDCs, pero no es un disparate mientras los bancos toman riesgo y pueden llevarnos a crisis bancarias como la de los años 30, como esto. Por tanto, yo tengo para todo dos respuestas. A ver. Si sigue el sistema este, hay que hacer barbaridades. No se debe dejar esto. Hay que proteger a los bancos. Ahora están recibiendo una inyección los bancos europeos de 146.000 millones, decidida por el Banco Central Europeo, porque en los depósitos bancarios en el CBDC se los remuneran al 4%. Son 146.000 millones que van a las cuentas de los bancos. Los españoles seguramente unos 15.000 millones. Y esto, dicen, qué horror, está ayudando a los bancos. No, no, yo visto lo que puede ser una crisis, por favor, que tengan beneficios. Lo peor es que un banco empiece a no tener beneficios. Son muy frágiles y muy inestables. Pero te quiero decir, volviendo al tema, el tema es, ahora el Estado está metiéndose en unas cosas que es decir, toma de riesgos, privilegios, protecciones, y en cambio le deja crear dinero a unas empresas privadas. Lo que tienes que hacer es al revés, crear dinero público y que ya el Estado no se mete en absoluto, sino que es la competencia la que da los servicios de pago, los servicios de crédito y allí, pues el que mejor lo haga. Y el que quiebre, no pasa nada, porque el dinero de una sociedad gestora de pagos con CBDCs, aunque quiebre una sociedad gestora es como una sociedad al fondo. contra los bancos, los bancos del mundo, uníos, porque van a poner vosotros. Claro, vamos a ver, el Estado cuanto menos sitios se meta, mejor. ¿Estamos de acuerdo? No. Micro. Más alto, más alto. ¿No se me oye? Hijos de puta, me querían callar. Es que lo tengo bastante mal puesto, pero bueno, en todo caso, yo digo que el Estado en cuanto menos se meta en todo mejor, que no pasa nada porque empresas privadas obtengan beneficios haciendo cosas que hacen mejor que los Estados. Yo no conozco prácticamente nada en lo que un Estado sea más eficiente que una empresa privada, pero en todo caso, pongamos la posibilidad de que hubiera alguna y que se hiciera para cubrir algunos espacios en los que las personas no pueden llegar a pagarse alguna cosa. Evidentemente, tiene que haber salvaguardas de todo tipo, pero trasladar eso a que es mejor que todo el orden financiero surja y parta de un lugar donde hay una señora que preside esa historia y que dijo que la inflación sería transitoria hace dos años o que hay un vicepresidente que dice no lo sé exactamente lo que va a pasar pero igual la inflación sube que igual baja. Ese es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, estamos en manos de gente que nos garantizan que las CBDC, el euro digital emitido desde el Banco Central o cualquier otra se va a regir por una historia que se llama M-Bridge que es una unión de bancos centrales del mundo. Ahora mismo solo hay diez que están fundamentalmente basados en el Oriente Lejano China, Hong Kong y algunos más M-Bridge se llama la historia que ya tienen convencidos algunos bancos centrales árabes Emiratos, Arabia y algunos más y que están experimentando el uso de lo que significa interrelacionar las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Dices, hostia, esto está muy bien porque así si quiebra alguien pues estamos garantizados a la vez que está garantizado que sabrán absolutamente todo. Eso de la libertad individual que aquí estabais hablando hace un momento es realmente un hecho que está en juego o sea, está absolutamente amenazado. Todo eso está muy guay y todo el tema de que los bancos así, pues oye, si quiebra uno está garantizado tu fondo y tal, pero si tomas un puto café en una cafetería con un dinero que es un euro digital sabrán que te has tomado un puto café. Eso lo sabrán y dices, bueno, ¿qué pasa que se saben que me tomo un puto café? Pues resulta que yo no quiero que sepan que voy hasta arriba de cafeína, tío. O sea, no quiero que lo sepan. Entonces, es un tema mío, ¿no? Y como eso va a pasar con muchas más cosas independientemente de para el uso que se hagan que también evidentemente tienen bondades y esas bondades pues yo no quiero ser el que ahora ponga a todo el mundo en contra de lo que significa la emisión de las CBDC pero las CBDC son una herramienta de control la más sofisticada que jamás se ha creado pero no nos la van a vender así, obviamente, nos van a decir que es por nuestro bien como todo en este mundo, todo es por nuestro bien, las cámaras que están por todas partes son por nuestra seguridad, si no has hecho nunca nada malo pues ¿de qué te preocupas? Joder, de que no me he arreglado esta mañana y me están filmando, joder, o sea, yo no quiero que me filmen todos los putos días, ese es un problema. Entonces, como no quiero que me filmen no quiero que sepan lo que hago y dices, de momento, la señora Lagarde ha dicho que, no hombre, no, la privacidad está algo garantizada, es el anonimato lo que no está garantizado. Yo realmente no sé dónde está la distancia exacta ni el límite entre el anonimato y la privacidad porque te lo ponen donde quieren y de la manera que quieren. Lo único que sé es que como es posible y la experiencia nos dice que todo lo que sea posible para ejercer control se acaba llevando a cabo, es lo que me preocupa. Resulta que nunca nos meterían a todos en casa y no podríamos ni salir ni para pasear el perro dos veces al día. Y resulta que hemos estado encerrados todos un montón de meses. Nos dijeron que, no hombre, no, eso de llevar mascarillas por todas partes solo pasa en el Watch out Bitcoin, ¿no? y resulta que te lo ponen todo. Un segundo, un segundo. Y resulta que ahora todos lo tuvimos que llevar. Pero independientemente de que haya cosas que se puedan hacer y que de momento no se hagan, que puede ser, la posibilidad de que pueda suceder ese control absoluto a mí es lo que me preocupa. Y termino mi primera intervención en este sentido. Yo en 2007 iba por el... ¿Usted era gobernador ya? 2007. 2007, sí. 2007 yo iba en un taxi en una ciudad... en Londres, joder, estaba allí. Iba con un taxi y ¿sabes cuando en una película de repente todo lo que estás viendo se pone en tono naranja, suena un piano cabrón, ¿sabes? O sea, todo eso, mientras yo iba en el taxi empecé a percibirlo. Toda la gente que andaba por la calle empezaron a caminar a cámara lenta. No me había tomado nada, ¿eh? O sea, era una percepción natural. Yo tengo sinestesia y entonces las cosas las veo a veces así. Pero resulta que la gente empezó a caminar despacio, se puso todo naranja, hubo como una musiquilla. Hostia, y pensé, toda esta gente no sabe que todo esto se va a la mierda ya. O sea, faltan meses para que toda esta gente pierda su casa, su trabajo. Si vas a España será peor, si vas a Irlanda será peor, si vas a Grecia se van a cagar, si vas a Portugal lo van a pasar fatal, si en Estados Unidos ahora mismo está reventando todo. Y toda esta gente no lo sabe. Toda esta gente anda por aquí tranquilamente y se ríen a cámara lenta, en naranja, están todos ahí tan a gusto y dices, estos tíos no saben lo que les viene. Estamos en el mismo sitio, pero con otra cosa. Todo naranja. Estamos en todo naranja, estamos todos, o sea, de verdad, esto tendría que estar puto lleno, lleno completamente. O sea, tenéis que coger todas las camisetas esas y tirarlas por la calle a la gente cuando pasen. Ponte esto, hijo de puta, ponte esto. Por una razón, por una razón, porque resulta que la gran mayoría de gente que camina lentamente, que vive su vida, que llegará ahora a la Navidad y lo celebrarán todos, no lo saben, pero dentro de dos, tres o cinco años no tendrán absolutamente ni un ápice de libertad con respecto al uso de su propio dinero. Te lo meterán en tu wallet desde el Banco Central, pero a cambio de algo, a cambio de saber qué cojones haces con todo eso. Dices, aparte de que... Y te regalarán y te regalarán. Y además te dirán, no, yo soy de los del Watch out Bitcoin y yo quiero mi euro normal. Y dirán, pues entonces el crédito te va a costar el doble. Pues pónganme cuarta y mitad del digital. Y además, te dirán, ¿y los impuestos y se te ocurra pagarlos en algo que no sea euro digital? Porque no se puede. Y ese tienes ahí un problema grave. La única alternativa es Bitcoin. La única. No hay ninguna más. Todo lo demás es jugar al trading de bachiller de media tarde en un evento de esos de mierda, ¿sabes? O sea, una cosa de esas que montan a veces. Lo grave, lo grave de esta historia y de esos que van caminando lentamente es que no saben lo que va a pasar. Pero si lo supieran, descubrirían que somos muchos más de los que somos. Termino con una alegoría. Yo hace un tiempo lo expliqué en mi canal o no sé, o contigo igual, charlando. En Grecia había dos pavos, dos emperadores, bueno, dos senadores que estaban frente al mercado, los dos ahí mirando a la gente. Había cientos de tíos allí, mujeres comprando cosas y dices, hostia, le dice uno al otro, ahí tiene que haber esclavos, ¿no? Y dice, sí tiene que haber. Y dice, oye, ¿y cómo sabes tú cuáles son los esclavos y cuáles no? No tengo ni puta idea, ¿visten cómo nosotros? Imaginaos los dos tíos allí, y dice el otro, dice, pues habría que marcarlos de alguna manera, estos esclavos. ¿Cómo los marcamos? Dice, no sé, se me ocurre una cosa, les ponemos un brazalete amarillo a cada uno de ellos y así sabremos cuáles son los esclavos y cuáles no. Dice, hostia, no vas a llegar nunca a ningún lado. Nunca llegarás a ser gobernador de ningún banco central ni de nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque si les ponemos un brazalete amarillo a todos los que son esclavos de ahí abajo, descubrirán que son muchos más que nosotros y tendremos un puto problema. Eso es lo que tendríamos que hacer. Salís ahí con la camiseta naranja y la negra también vale. Las tiráis a toda la gente y dice, ponte esto, hijo de puta, ponte esto, hijo de puta, que vienen los romanos, o sea, que somos muchos más de los que piensan y ese es el problema que tenemos. Tenemos que intentar trasladar esto a un nivel en el que comprenda que Bitcoin no es una herramienta súper compleja como habéis explicado aquí con no sé qué de la privacidad. Es que es la única puta alternativa de que nos podamos enfrentar a un mundo donde la libertad absoluta de las personas desaparecerá. Y esa es la verdad. Sí, a mí me gustaría preguntar cuando, y ahora Álvaro, me gustaría también escucharte sobre todo por este lado del Estado lo hace todo bien o dónde está el poder realmente, lo que ha hecho o lo que ha podido hacer bien el Estado. Pero, Miguel Ángel, cuando escucha esta opinión sobre las CBDCs que Marc la expresa muy bien pero es bastante común ¿qué tiene que decir? Hombre, son dos cosas, es decir, la CBDC tiene sus adversarios, unos son obvios, es decir, a nadie le apetece tener competencia, a nadie le apetece perder la capacidad de crear dinero, etcétera. Entonces, ha hablado de dos cosas que son normales, digamos, en los adversarios al CBDC. Una es la privacidad, una es la privacidad, asunto importantísimo, asunto importantísimo. Yo antes te debería decir que a mí me interesa la CBDC por una razón, yo no tengo una visión, probablemente el Bitcoin, no lo conozco bien, va a resolver todos los problemas del mundo, va a ser maravilloso, va a ser el paraíso y tal, seguro. Yo me voy a una cosa más modesta, tenemos ahora un sistema bancario que puede entrar en crisis, que puede tener problemas. Y eso es bueno, que peten los bancos que están mal. Que peten los bancos. no, no, y entonces al revés, que los bancos se dividan en dos, como ha pasado con las telecomunicaciones. Que caigan como las empresas. Con las telecomunicaciones se dijo, oiga, usted no puede tener y se dividen en dos o las compañías aéreas, el aeropuerto se separa. Es una técnica típica de las liberalizaciones, el unbanley, separar lo que es monopolio y lo que no es. los bancos, si se transforman, pueden dar todo, pero eso sí, sin las muletas del Estado, ¿no? No, pero voy a lo de la privacidad porque la privacidad es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Pero yo, como veo el tema, yo digo, vayamos a un sistema que quizá no es perfecto pero que sea mejor que el que tenemos. Y entonces, el que tenemos ahora en privacidad, el CBDC va a ser mejor que el que tenemos ahora. Porque el que tenemos ahora es el café, si lo pagas con temas físicos y tal y no sé qué, pues evidentemente está privado, totalmente privado, etcétera y tal, ¿no? Pero ese no va a cambiar. Es decir, como ha declarado el Banco Central Europeo, no se va a tocar el dinero físico. Pero si no puedes pagar más de 50 euros en efectivo ya. Entonces, ahora, entonces ahora, tú ahora eliges lo que quieres pagar con físico, también con el comerciante y el resto lo pagas en digital, lo pagas en no físico. Y ese, esos datos, esos datos los tienen ahora todos los bancos. Los bancos tuyos lo tienen absolutamente sabe a dónde te has ido, dónde has hecho todo. Pero no es lo mismo, ¿eh? No, no, déjame un segundo. No, no, todos los bancos y automáticamente hacienda. Déjame un segundo. Lo tienes y además el Estado también lo tiene. También, también. Y el Estado puede coger y decir a los bancos. Luego, por tanto, si lo dejáramos igual, seguiría de la misma forma. Tú estarías tan mal como ahora. Pero no es verdad. Vas a estar mejor. Tan joven y tan jodido. Vas a estar mejor. Vas a estar mejor. No, no, no. Un poquito mejor. ¿Por qué vas a estar un poquito mejor? ¿Por qué vas a estar un poquito mejor? A ver por qué. Porque hay otra cosa que es programable, que estoy hablando, pero tengo que contestarle a la segunda también, antes de que se me olvide, que ya tengo cerca de 80 años. Entonces, el tema de la privacidad de los bancos y tal, en este momento, los bancos tienen una libertad de usar tus datos que ni te lo crees. ¿Qué sucede? En el momento en que haya Eurodigital y los proveedores de servicios de pagos que van a hacer lo que hacen los bancos ahora, tarjetas de crédito, denominación, dan todo lo mismo, pero con un dinero que no es una porquería, sino con un buen dinero. Pero los servicios van a ser los mismos, te van a dar la transferencia, la tal, la nómina, todo absolutamente igual con esto. Y además, les vas a aplicar y está estudiando la Agencia de Protección de Pagos Europeo una cosa de que diga usted a ver qué hace con los datos y cuál es la garantía que le vas a dar y tú le vas a dejar hacer y tal. Luego, por tanto, has ganado en eso. Y en el otro terreno, en el terreno del Estado, también, y todo esto está explicado por Eurodigital, no se habla ¿por qué? Porque, hombre, pues queda mucho mejor, no, pues nada, esto es un horror y tal, pero se ha trabajado y se ha hecho. ¿Qué se ha hecho en la relación a lo que el Estado puede pedir que ahora lo puede pedir? Establecer un protocolo claro exclusivamente en función de los aspectos criminales que pueden hacerse y pueden obtenerse exclusivamente. y el Estado y el Estado no podrá tener acceso a datos en absoluto, lo tendrán los equivalentes a los bancos, a ningún dato tuyo, a ninguno, lo van a tener los bancos y tú vas a tener la garantía de poder hacer. Dice, no me fío del Estado, esto es sencillísimo, cuando uno es... No, no, claro que no me fío del Estado, por supuesto, porque cada vez que han prometido que no van a meterme mano en alguna cosa con respecto a mi privacidad, lo han hecho. Es decir, a mí que la garantía... No, tranquilo, va a haber un protocolo... La única garantía es no dar los datos. En la misma frase ha comentado que los bancos incumplen el Reglamento General de Protección de Datos y que hacen con los datos lo que quieren y ahora nos cuenta que con el nuevo sistema sí se va a cumplir esa garantía. Pero pongamos un análisis... Pero los bancos creo que son privados, ¿no? ¿O no? Esto es que ahora dices tú que te... Son los que saben todo. ¿Cómo van a ser privados los bancos? Ah, no. No, hombre, no. ¿De qué... No, pero has dicho otra cosa que también... Si acabas de decir que 146 millones que han inventado... Que también es una cosa que se dice y no es correcta. No es correcta y lo has dicho tú. Van a poder hacer lo que se llama en la jerga del euro digital el que el euro sea programable. Yo no lo he dicho programable, no, no, pero me interesa mucho. No, no, no has dicho que es programable pero has dicho lo que es. Te va a tener caducidad, va a tener no sé qué, vas a no poder usarlo. Eso es lo que se llama que el Estado va a poder programar y decir esto. Entonces, eso que es verdad que no solo surge de ti sino que surge de algunos economistas, bueno, pues como Rogoff, ¿no?, que plantearon estas cosas, desgraciadamente, y que dijeron, bueno, para que se lo gasten pronto tendrá que tener caducidad y tal. Bueno, hay una declaración absoluta del equipo del Banco Central de que en ningún caso, o sea, una de las condiciones que vas a hacer al sacar el euro digital es que no va el Estado a poder programar los euros. Firma aquí. Una, pero, una limitación, perdón, una limitación que sí está, una limitación que sí está, obviamente no se ha lanzado todavía pero que lo ha dicho Cristina Agar, clarísimo, es que va a haber un límite de cantidad. Eso, eso es una limitación. Interesantísimo tema. ¿Qué lo dicen ahora? ¿Puedo hablar de eso? Por favor. El límite de cantidad. Miguel Ángel, yo con esto del límite de cantidad, ¿puedo decir una cosa sobre el límite y sobre la caducidad? No, el límite de cantidad es un tema interesantísimo. Sí, sí, pero es que quiero añadir más porque no solo es un tema del límite de cantidad porque casi que yo podría comprar la tesis de que parece ser pues muy buena cosa que no tengamos que depender de un tercero que es la banca comercial y que entonces yo pueda tener en todo momento el, bueno, del sistema fiat pues el mejor dinero que puedo tener que es el dinero de alta potencia que es el dinero de la banca central, Y por ahí pues podría aparecer aparte de temas de privacidad que estamos comentando. Pero hay tres tres aspectos que en el diseño del euro digital saben que no se entienden porque si estamos hablando de que es la maldita panacea no se entiende que para quien no lo sepa el euro digital va a nacer con un límite por usuario de 3.000 euros es el que está ahora mismo sobre la mesa a falta de aprobación. ¿Vale? Eso es un límite. Si es la panacea ¿por qué lo limitas? Ábrelo y que todo el mundo pueda tener millones de euros si quiere en CBDC. Luego, por otro lado, el billete, hemos hablado antes que tenemos dos dineros de Banco Central. Tenemos el billete, el cash, el efectivo y tenemos la reserva. ¿El Banco Central paga interés en cuál? En la reserva porque como bien decías es el único que es digital y es el único que un poco más o menos se puede controlar a cuál le pertoca qué interés. El billete no se puede saber cuál ya ha canjeado interés o no y por lo tanto no paga interés. Las CBDCs no van a pagar interés. Ya se ha dicho que no van a pagar interés cuando tecnológicamente es muy posible pagar interés sobre algo digital como lo son las reservas bancarias. Entonces, estamos con el segundo caso en el que, por un lado, es la panacea... Déjame los dos porque si no luego me olvido. Déjame contestar los dos. Yo se lo puedo recordar. El límite de cantidad y el interés. Yo se lo recuerdo. Yo se lo recuerdo después porque es que hay un tercer punto que yo no entiendo porque si es la panacea no se acaba de entender. No, la panacea son otras. Él ha sido justo. Para ser justos con él él ha dicho que es mejor que el sistema actual no que sea la solución a todos los problemas. Pero hay una cosa que es que, por ejemplo, el euro digital nace con restricciones geográficas que solo las personas de Europa o otros bancos centrales con los que se llegue un acuerdo podrán ser los usuarios de estos euros digitales. Cuando lo que parecería interesante y tenemos el ejemplo de las stablecoins que nos han permitido mover sustitutos del dinero fiat pero en versión digital sin fronteras y cruzando fronteras. Entonces tenemos una cosa que parecería de primeras interesante para protegernos que el banco comercial no nos quiebre pero se limita en cantidad. No pagará interés y geográficamente limitado. A mí me daría la sensación que las CBDCs nacen muertas. Yo creo que no. Si quieres te lo cuento fácilmente. Por favor. Mira, cuando yo os contaba antes estando ahí me dediqué a escribir esto y tal todavía no se hablaba de CBDCs ni nada. Llegué a la conclusión con Huerta de Soto y con otros que para poder liberalizar sin miedo las actividades bancarias que son que se que el sistema financiero está liberalizado todo totalmente. un GESFAN casca y no pasa nada un banco tiene resolución etcétera. Es decir, el banco no se parece en nada porque está intervenido. Bien, y yo llegué a la conclusión de que tú no podías liberalizar eso si no tenías un dinero seguro porque tú no puedes quitar la garantía de depósitos no puedes quitar el Lendel o Blas-Risor no puedes decir aplicar la ley de defensa de competencia no puedes hacer nada porque tienes que apoyar a los bancos y además lo defiendo mientras no cambie yo me parece bien y me parecía mal cuando Guindos decía no hay que meter dinero en los bancos dice pues puede usted enterarse de lo que puede suceder si dejamos aquí caer los bancos ¿no? es liberalizar liberalizar las telecomunicaciones lo que ha hecho China y tal es quitar las protecciones y privilegios e intervenciones del Estado solo liberalizacemos las actividades bancarias de pagos y tal cuando tú tengas un nivel de campo de juego equilibrado en que nadie tiene unas ventajas y otros no las tienen de garantía etcétera por tanto liberalizar es quitar todas esas protecciones ¿qué sucede? que yo creo que los bancos centrales ahora a pesar de que también otro mantra es si esto no lo va a querer nadie y tal y no sé qué son conscientes de el cambio que significa para la banca el meter el CBDC sin limitaciones porque es que en dos minutos has vaciado los bancos y se han caído pero una cosa es que tú puedas y a mí me parece razonable arrancar como se ha arrancado y todos han arrancado con un límite que es absurdo porque si yo solo puedo usar 3.000 euros no tiene ningún sentido pero arrancar unos meses con eso para que los bancos se vayan dando cuenta se transformen se conviertan en servidores de proveedores y tal yo transitoriamente no lo veo mal permanentemente es una estupidez porque lo bueno además del euro digital es justamente para las grandes cantidades uno de los más beneficiados del euro digital van a ser las pequeñas y medianas empresas porque los ciudadanos tienen la garantía de depósitos hasta 100.000 pero por ejemplo en el Silicon Valley tú imagínate en la crisis que hemos tenido del Silicon Valley todo esto eran medianas empresas que tenían millones de dólares preparados para pagar a los sueldos que son altos de todos los que os dedicáis a estas cosas creo pero en fin pagamos nómina y está muy bien además pero entonces tú fíjate estos que resulta que tenían eso y de repente les llega la nota del Silicon Valley que yo no te doy el dinero si hubiera habido un euro un dólar digital un CBDC sin limitaciones hubieran tenido sus 7 millones allí sin ningún problema porque no entra en crisis y por tanto lo hubieran hecho por tanto la limitación permanentemente es absurda ahora ayudar a los bancos a transformarse no es absurdo y yo un poco la idea que tengo es no solo es eso hay que ayudarles a dejar de ser bancos es decir hay que ayudarles de alguna forma como se les ha ayudado a todos cuando aquí a mí me tocó la reestructuración industrial cuando se liberaliza la siderurgia evidentemente hay una siderurgia en Sagunto que cae oye ¿qué se hizo? pues no se cae y que se vayan al cuerno todos y tal no hombre ayudar a la gente a transformarse a ir a otros sitios a los perdedores en un sistema de liberalización tiene lógica ayudarles no para siempre como ahora sino transitoriamente para luego que todos tengamos la siderurgia las actividades bancarias y todo por tanto eso es el segundo tema era el de la segundo tema no pagará interés el de no pagará interés no pagará interés eso se está discutiendo yo te puedo decir mi idea se está discutiendo yo creo que no debe pagar interés ¿por qué? porque el interés tiene sentido en el depósito bancario porque no es un activo sin riesgo es un activo con riesgo y por tanto lo estás invirtiendo está teniendo dinero y por tanto tú tienes la posibilidad de decir oye como tienes riesgo me pagan pero el tipo de interés en el dinero digital en mi opinión debería ser como el billete de euros tú no tienes 50 euros físicos y de repente a fin de año te dice el banco central y te doy ahora dos eurillos no tú tienes 50 euros y lo siento mucho y tú ahí tendrás y por tanto eso lo que hace bueno es que si usted quiere ganar dinero váyase al sistema financiero no al sistema de pagos el sistema de pagos es sin riesgo quiere usted ganar dinero invierta en lo que quiera o juegueselo haga lo que quiera y tal pero por favor que el riesgo no me paralice los pagos entonces es una separación en que el sistema financiero separas en un banco lo que tiene unido porque la definición de un banco es que no es un depósito coge el dinero lo invierte y gana dinero justamente con eso y tú vas a decir tú puedes dar crédito y tú puedes dar servicios de pagos pero aquí no aquí no me metas el riesgo y ahora tú da crédito y juégatelo todo lo que quieras porque es fantástico lo del sistema financiero pero no lo tengas en pagos esa separación esa separación para mí tiene todo el sentido del mundo la separación entre el sistema de pagos y la política y la que la política y la política monetaria vayan por un lado y el negocio los negocios financieros el sistema de pagos vaya por otro pero que realmente esto es algo que podemos hacer yo no me niego a que me expliquéis todo lo del Bitcoin y tal si el Bitcoin a mí además de no tener crisis bancarias además de tener liberalizados los pagos y además de no sé qué y además de tiene ventajas y conseguís convencer a la gente y tal pues a mí me da lo mismo pero yo lo que creo es que esto es un paso que además no frena lo que hagáis con el Bitcoin ¿qué problema tenéis? si tenéis un sistema donde la gente pueda tener el dinero seguro no tengáis miedo mientras los permitan competir libremente no tengáis miedo ninguno o sea es mucho mejor la gente tiene el dinero no hay crisis bancarias no tenemos 10 años como hemos tenido de una slow recovery que hemos hundido a una generación de jóvenes pues bueno ganemos solo estas pequeñas cosas solo estas solo estas pequeñas cosas y luego además pues hacéis no sé qué y a mí me parece muy bien pero eso es bueno para todos Álvaro Álvaro creo que ya me toca lo primero que es que CBDC se dice de muchas maneras yo creo que es muy interesante la visión que aporta Miguel Ángel y yo creo que nos podemos ceñir un poco a esa pero es verdad que hay otro tipo de propuestas pues yo no creo que en Argentina cuando proponen una CBDC estén pensando en estos términos aunque también se habla de CBDC pero se dice de muchas maneras yo estoy muy de acuerdo en centrarnos un poco en este debate pero hay otro tipo de propuestas para agilizar pagos interfronterizos porque no tiene sentido que tarde un montón de tiempo de realizar una transacción y te cobran unas comisioneros intermediarios enormes entonces en ese sentido las CBDCs pueden tener utilidades puntuales que pueden ser muy valiosas como por ejemplo liberar liquidez para realizar determinadas transacciones u operaciones pues para comprar deuda pública en Estados Unidos un banco comercial se tiene que abrir una cuenta en Estados Unidos dejar bloqueado allí capital para poder realizar operaciones pues liberar al sistema y tener más liquidez para realizar operaciones pues oye puede ser una utilidad de este tipo de sistemas yo no creo que sea contrario a eso ahora bien cuando pensamos en estos términos y yo voy a dar por hecho que este modelo triunfa es decir que podemos tener cualquiera depósitos en el banco central pues hay un problema porque actualmente ¿cómo funciona el consolidado banco central banca comercial Estados? el banco central no le puede comprar deuda pública directamente a los Estados se la compra al mercado secundario que luego no hombre no lo podrán según nuestras reglas en Europa pero por poder porque la creación de dinero se la tiene que dar a la gente no no digo ahora ahora sí claro quiero explicar cómo estamos por qué consecuencias tendría esto porque a mí me parece lo más interesante claro ahora mismo ese sistema va a tener el mercado secundario con un tipo de interés mayor del que le han pedido dinero prestado para los bancos es un negocio redondo es un negocio con rentabilidad infinita infinita y a ellos no tienen riesgo ninguno ¿no? pues se venden automáticamente claro ¿por qué pueden hacer esto? pues en una parte porque tienen los depósitos entonces los depósitos financian a los bancos y les permiten hacer todo este tipo de operaciones si tú le quitas los depósitos a los bancos y en los depósitos los tienen los ciudadanos en el banco central ¿quién compra la deuda pública a los Estados? pues tendrá el Estado no solo deuda pública tiene alternativas que son los impuestos y emitir deuda y que lo compren y tendrá una población ¿no? que esté dispuesta y tal ¿eh? y pedirle dinero al emisor directamente ahí querés fíjate el emisor no va a perder dinero vamos a perderlo nosotros no, no pero tú vas a tener dinero de los ciudadanos tú vas a tener una creación de dinero que le das a la gente y es otra de las ventajas de esto es la descentralización de la decisión eso es ahora los bancos son siete, ocho aquí tres y tal y luego no sé cuántos que están tomando decisiones centralizadamente a partir de ahí vas a tener los millones de europeos que uno va a querer prestar y otro va a querer comprar deuda otro aunque te sorprenda va a hacer una compra de capital de equity en empresas green que ahora no puedes hacerlo con los bancos y que seguramente la gente es capaz de hacer cuando tú le das la capacidad de decisión de hacer cosas que te asombran y eso es lo que podemos ver cuando tú le des a la gente la capacidad de decidir sobre su dinero claro si a lo que voy es evidentemente a mi juicio pues un depósito bancario siempre estamos invertidos o sea no existe no estar invertido cuando tú tienes tu dinero en el banco estás completamente invertido estás invertido en un depósito y te conviertes en acreedor de un banco y ese depósito no es un activo de muchísima calidad es un activo con muchos riesgos es un activo que está respaldado por préstamos a largo plazo y por deuda pública a largo plazo entonces te conviertes en el Silicon Valley Bank y adiós depósito porque es por lo que está respaldado en el banco central no tienes esos problemas pero fíjate que la gente no ve eso porque otro privilegio a los bancos es que le dejas en el sistema financiero hay una norma de que tú no puedes denominar denominaciones engañosas a los productos que haces no se le aplica a los bancos no podrían decir depósitos diga lo que usted está haciendo es dejarme dinero que se lo puedo devolver si puedo pero quizás si no, no puedo y firme usted aquí y la gente se cree que es un depósito porque le llamas depósitos claro la cuestión aquí es pero no lo es no lo es es como la política a la banca comercial que efectivamente no es casualidad que el libro se titule adiós a los bancos pues claro le estás quitando la fuente principal de financiación a los bancos se financian es que cambia el business model de los bancos es decir ahora ganan con esa diferencia pero nos ponen a todos en riesgo no tenemos competencia entonces luego ¿qué tienen que hacer? tienen que competir en el servicio de pagos sin posibilidad de eso y tienen que dar crédito pidiéndoselo a la gente en plataformas en private en lo que sea pero tienen que pedir con lo cual no crean dinero además y eso es muy bueno porque estas creaciones boom y tal y lo explican bastante bien los de la escuela hasta acá son bestiales pero en el momento en que tú te has cargado la banca fracional las oscilaciones son ya mucho más suaves y que por tanto la política monetaria no es tan necesaria porque no vas a tener oscilaciones bestiales que se derivan de las creaciones de boom de crédito y de la restricción de crédito en las recuperaciones es que son muy pocas cosas pero están muy bien todas si fíjate que yo estoy diciendo como sería es decir que estoy siendo hasta favorable en alguna medida porque esto realmente pues le quitaría un privilegio que tiene la banca enorme nos daría un dinero a nosotros que podemos controlar y podemos prestar al tipo de interés que nosotros consideremos que es de alguna manera una privatización del tipo de interés también que es muy interesante la cuestión es vale esto afecta a la banca comercial y afecta a los estados porque van a tener más dificultades para financiarse y si se quieren financiar tienen que poner impuestos principalmente o subir los tipos de interés de la deuda pública o pedirle dinero al emisor no porque el emisor no puede hacer eso porque no puede porque una regla lo dice espera estoy dando por hecho que es así al emisor no a los ciudadanos que han recibido el dinero no eso es muy lento porque no se lo piden directamente al emisor estoy dando por hecho el emisor no puede dar dinero a nadie más que a los ciudadanos la cuestión es quién tiene que tomar esta decisión y qué incentivos va a tener a tomarla es decir qué político porque ahora mismo estamos hablando de que los bancos centrales son expolíticos vamos a ver y los bancos comerciales son los que financian en gran medida hay gente yo no soy la única persona en el mundo que piensa que hay que liberalizar la banca o sea que hay bastante gente que cree esto y que lo sabe y por tanto podrá pero es que para mí es fundamental que exista aun con limitaciones el CBDC porque mientras sea una idea es dificilísimo explicarle a la gente que es eso pero en el momento en que tú lo tienes y lo tienes y lo ves es que esa limitación en un sistema democrático no dura dos minutos pasa lo mismo que con Bic no dura dos minutos en el momento en que tú puedas o sea tú vas a hacer tú quieres comprar un millón de euros a un coreano y entonces ahora tú ¿qué es lo que tienes que hacer? pues tienes que ir a tu banco de aquí porque no lo puedes hacer luego a los bancos corresponsales no sé cuánto y tarda ese millón en euros en llegar al coreano prácticamente cinco días o seis días y además el banco si eres un emigrante te cobra el 8% pero si es una empresa pequeña el 1% no te escapas el 1% si tú eso lo haces luego a través de CBDC donde solo la diferencia es el tipo de cambio es instantáneo esto es como el Bitcoin medianamente igual y además lo que se parece un poco y hoy no vamos a hablar que son las stable coins te están cobrando el 0,0 no sé cuántos por ciento luego por tanto entonces tú ahora nadie lo sabe el catalán que compra un millón de euros de una máquina a un coreano pero si de repente tiene su cuenta de euros y le dice oiga yo esto lo puedo pagar al coreano con euros que es cinco días y cero y tal dice hombre si usted puede pagarle tres millón tres tres mil euros al coreano pero luego 997 mil euros tiene que ir al banco español que se lo pase al otro se lo pase al otro y tal y te mande es imposible en mi opinión se ha hablado mucho se ha hablado mucho de hacer un sistema con tres niveles en mi opinión ahora lo importante es que exista con limitaciones sí pero que exista que la gente vea que puede hacer lo que hacen los bancos lo importante es que no exista o sea lo que hay que conseguir es que no exista no va a existir va a existir no lo digo o sea realmente va a existir todo el tinglao la explicación es muy buena pero estabas explicando bitcoin estabas explicando o sea al final dices por qué nace por qué por qué aceleran si tú consideras que el bitcoin se convierte en medio de pago y todo el mundo lo acepta pues a mí no me importaría pero me parece difícil pero es que por eso nacen las CBDC o sea las CBDC no nacen porque estaba un día allí y Cristín Lagara dice ¿qué hacemos? ¿montamos un neurodigital? no, no fue así ¿no? esto empezó usted escribió hace mucho tiempo sobre algo parecido nace por una idea yo creo que romántica de que lo digital podía generar algún valor desde el punto de vista pues de intercambio financiero sin costes bla 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 pero se acelera se acelera cuando hay una adopción masiva de criptomonedas ¿vale? criptomonedas porque ellos no diferencian hasta ahora no diferenciaban ahora supongo que empezarán han descubierto que hay una cosa que es descentralizado totalmente y otra cosa es que lo dirigen empresas personas y tal entonces al final emiten igual que emiten los bancos centrales el resto de criptomonedas pero eso se acelera en ese momento porque descubren que o ponen un mismo servicio a la misma altura con la misma capacidad y con los mismos modelos que funcionan en estos momentos por ejemplo con Bitcoin si no lo tienen preparado tendremos un problema al final competencias porque al final lo que les preocupa de Bitcoin no es que salgan las transacciones baratas no es que no sé que sea guapo el logo no lo sé o sea lo único que les preocupa es que no saben que pasa ahí y dicen entonces tranquilos vamos a montar una cosa que usted lo vende genial a usted deberían de contratarlo otra vez o sea porque vende lo vende genial pero es que yo creo que lo vamos a contratar nosotros porque va a vender muy bien Bitcoin algún día porque piensa bien la cuestión es que en el momento en el que esto se pone en marcha dices cómo nos ponemos o sea cómo se genera el valor a partir de esa guerra y sobre todo por qué las CBDC deben de ser sospechosas para los que en un momento determinado hemos trabajado yo he trabajado en el Seven Crowd Program en Bruselas sé cómo funcionan algunos elementos y algunas personas allí y dices hostia tío es que los que lo han montado los que están diseñando esto cuidado en qué se han inspirado dónde ha empezado esto a funcionar en qué lugar está funcionando ya que lleva ya tiempo y que además no son ya pruebas cantonales sino que hay todo un modelo de control China dónde más Nigeria Zimbabue o sea lugares así dices y cómo va por allí ¿cómo va? pues resulta que va muy bien va muy bien porque lo saben todos dicen no no se va a poder el dinero no caduca el dinero no va a tener una programación en tiempo bueno pues de momento sí en China tiene limitación geolocalización caducidad control total de las transacciones cero transparencia acabo enseguida acabo enseguida no es lo mismo China que Europa ok pero no puede ser es decir al final cámaras por las calles hay igual que en China ya al final el control de todo lo que hacemos con nuestro dinero es similar al que se puede hacer con tarjeta de crédito con lo que hace en tarjetas de crédito en China la valoración social que hacen en China en algunos aspectos no la que nos han vendido las películas de Black Mirror no es así pero sí que hay una valoración nosotros también la tenemos nosotros tenemos a SNEF y su puta madre ahí marcando exactamente lo que podemos y lo que no podemos hacer y lo que no podemos hacer no podemos hacer con el dinero en qué grado estamos en qué nivel de Hacienda todos todos usted fue secretario de Estado de Hacienda ¿no? usted sabe que ahí ahí te catalogan bien ahí te ponen en el sitio adecuado y dices usted una persona peligrosa o no sí pero no lo ves tanto en China ya lo notas de verdad porque hay billetes de trenes que no puedes comprar hay billetes de avión que no puedes comprar no te dejan salir del país aquí no lo notas tanto pero sabes por qué y acabo y sabes lo de la programación del dinero que yo puedo creerme que hay buena fe no se va a programar puedo creerme que los que realmente son defensores de las CBDC consideran que las 3-4 los 3-4 vértices más peligrosos desde el punto de vista de la libertad individual no se quieren firma aquí que esto lo hemos firmado pero nos han hecho firmar tantas veces cosas que luego nos han cumplido o sea esto de vamos a ver el mundo se debe a sí mismo tres veces y medio joder o sea el mundo se debe a sí mismo tres veces y medio y en el 2030 será un 400% del PIB global o sea se están acabando o sea nos están desmontando nuestra propia vida nos están arruinando a todos y eso no van a limitar no van a limitar perdona Miguel Ángel no lo van a limitar con las CBDC ¿por qué lo van a limitar? ¿porque lo ponen un papel? no no porque no me fío de ningún papel de esta gente no me fío de nada de lo que escriben en ningún lugar yo no firmo nada de todo eso porque me van a programar la pasta porque no hay nada más efectivo contra la inflación o la deflación o contra cuando a mí me interese porque no van a emitir dinero ya no van a emitir más pero van a decir esto va a valer más durante un tiempo vamos a tener un índice de demanda mucho mayor porque toda esa pasta que tienes ahí te va a caducar en tres meses o te la gastas o te quedaste sin pasta y como eso lo han hecho allá en China lo han hecho en Zimbabue lo han hecho en Nigeria creo perfectamente que lo va a hacer lagar que tiene primos en Nigeria yo lo que pasa yo lo que pasa yo lo que pasa es que no tengo esa visión del Estado democrático de derecho que tenemos en algunos países lleno de problemas lo de Estados Unidos es un drama lo de tal yo creo que no yo creo que es un Estado que funciona y que la gente no tolerará hacer eso cuando traten de hacerlo y tal yo creo que sí pero vamos en todo caso también es lo mejor que tenemos porque las alternativas de Pinochet o del Partido Comunista chino son peores que lo que tenemos pero ¿por qué les queremos copiar entonces? no, no no les copiamos en eso es que es que el Estado vale para unas cosas y no para otras y hay que aproximarse a los temas con pragmatismo y entonces no tiene sentido de ir ahora y decir pues no pues como el Estado todo lo hace mal ejércitos ¿te parece bien? no no, ¿verdad? no, no, no Estado jueces penales ¿por qué no dejamos? oye, pues si hay mercantiles que sean árbitros que cada uno haga y tal hay cosas que el Estado hace mejor que el mercado la emisión de dinero empezando por el mercado porque como decía Rojo que fue gobernador del Banco España cuando recibió y no lo he dicho su premio decía es que mire sin Estado no hay mercado si el mercado existe porque el Estado te defiende la propiedad privada si el Estado no defiende la propiedad privada y a ti te quitan todo lo que tengas y tal y no sé qué oye, pues se acaba el mercado si el Estado no defiende el cumplimiento de los contratos porque el Estado lo que dice es oiga los contratos entre dos individuos si usted no lo cumple le mando la policía los jueces y tal si el mercado existe porque está el Estado ese es un debate muy amplio y es muy curioso por ejemplo qué pasa cuando no hay un supraestado que dirima entre los Estados a veces hay guerras y a veces hay pactos pacíficos y tratados de paz entre dos Estados sin que alguien desde arriba les imponga entonces es un debate muy amplio pero por sin suscribirnos al dinero el Estado hace algunas cosas mejor por ejemplo la emisión de dinero no estoy de acuerdo pienso que el histórico del Estado lo que tenemos no pienses en tal lo que tenemos es mejor que lo creen los bancos a cambio de deuda pues entonces yo me paso a una situación que es mejor y estoy de acuerdo contigo es que vamos a ir algo mejor pero lo que tú propones con eso me quedo tranquilo si tú me dices que es mejor que lo que tenemos yo no aspiro a más esto yo no he dicho que lo que tú propones sea mejor que lo que tenemos yo he dicho que estoy de acuerdo en que lo que tenemos es un desastre y queremos algo mejor y vamos a analizar las alternativas para algo mejor una CDBC que dependemos al final del riesgo del emisor de una persona de que no sea un señor argentino o un señor italiano o un señor español que vaya a cometer errores de misión y que vaya a tener una política humanitaria nefasta ese riesgo existe o no se puede minimizar hay un dicho en latín hay un dicho en latín de los juristas que alguien me recuerde que el abuso no justifica el acabar con el uso correcto de las cosas claro pero cuando el abuso es más frecuente que el uso correcto que va a haber argentinos desgraciadamente siempre y venezolanos y Kenia y tal pero no estamos hablando de eso estamos hablando de cambiar las políticas donde ahora en un estado de derecho y en un estado con unas normas en Europa lo normal en España lo normal no es tener una política monetaria sensata con la peseta había una devaluación cada 20 años del 30% no era o sea nos pareciéramos más a lo que ahora hace Turquía que a donde estamos con el euro si hubieras tenido CBDCs no hubieras tenido eso no hubieras tenido esa devaluación no hubiese emitida por el Banco Central Turco claro que hubiese tenido esos desastres no 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 porque lo bueno lo bueno es que separas el estado y separas los políticos de la decisión y eso es importantísimo también en que de qué forma sería maravilloso una de las ventajas una de las ventajas del euro digital porque es que cuando hablamos de uno y tal es que la gente no sabe que ahora en realidad lo que tenemos es una cantidad de medios de pago distinta totalmente porque cada cada depósito bancario tiene una calidad y de hecho curiosamente los bancos no aceptan el depósito bancario de esta caja y yo lo admito inmediatamente te doy ¿sabes lo que hace? me voy al dinero público a las CBDCs y si tú me das CBDCs yo te admito tu dinero y si no no porque el potencial del dinero público es ese es que al final es el que entonces tenemos ¿qué problema tuvimos con el señor Guindos y toda aquella época y tal de que casi salimos del euro y tal? bueno que nos salvó Draghi pero de una forma que yo me alegro pero desde el punto de vista absolutamente bueno pues ayudando a los estados ¿se saltó las reglas que había establecido por el euro cuando hizo el Watergate Tax y cumplió las normas de compra de deuda pública por parte del euro se saltó las reglas que habían puesto los alemanes cuando les prometieron que el euro CBDC igual que el de Chabat eso no tendría que haberlo hecho si hay un euro digital porque fíjate que la ventaja del euro digital y esta es fantástica y esto es de las cosas que cuentan mis colegas es que ahora tenemos en el fondo tenemos una unión una cash union tenemos una unión de efectivo es decir un billete de 50 euros es igual en Alemania en Grecia o en España ¿por qué? porque es un dinero público es único el ECB lo emite y tú no vas a Grecia y de repente eso el billete no vale no sin embargo no es lo mismo el dinero en un banco español en un banco chipeta o en un banco griego ¿por qué? porque resulta que como la garantía primero porque el banco no es lo mismo pero vamos a admitir que los bancos españoles son tan buenos como los alemanes o como todo me da lo mismo pero ¿qué sucede? que la garantía la garantía está basada en el poder del Estado de respaldarte y entonces no tenemos una monetary union porque los digital euros no son los mismos en Europa que en Alemania en Alemania que en España si tú tienes un euro digital el euro digital ese depósito es igual en España en Grecia que en Alemania tendríamos una unión monetaria ahora están los ministros reuniéndose cada seis meses para evitar los problemas que tenemos por esa fragmentación ¿y qué se les ocurre como siempre? oye hacer un fondo de garantía de depósitos total claro los alemanes dicen que pague tu padre ¿no? hacer un sistema de resolución único hacer un fondo de resolución no hace falta nada de eso si tú tienes un euro digital tú vas a los ministros y dices se acabaron las reuniones tenemos ya una unión monetaria porque el euro digital es como el físico es el mismo en cualquier sitio de Europa eso es muy importante eso a nosotros y a todo y al propio euro oye que los griegos no hablemos de los españoles yo no quiero hablar de los españoles los griegos lo hacen mal y tienen que reestructurarse deuda no pasa nada no necesitamos todo esto ya está inventado el schilling austriaco era igual para todo el imperio austro-hóncaro y cuando se partió el imperio ¿qué hicieron? ponerle un sellito encima diciendo no este es solo de Austria ya no funciona en Hungría y eso puede pasar exactamente igual con el euro digital solo que con darle un botón mucho más rápido y si de repente se rompiese la unión puede pasar y cualquiera de nosotros al salir de aquí nos puede pillar un coche claro y si de repente no pero es que esto es más probable que pase que que no pase porque a mí no me pilló por qué va a ser más probable porque históricamente no estamos no estamos en el siglo XIX en España en Alemania aquí todas las redes se van a quedar tranquilas cuando se hagan estas barbaridades en Alemania en el siglo XX han tenido tres destrucciones monetarias sí tres en un siglo entonces cada 30 años de media por tener un sistema por tener un sistema basado en dinero bancario que no tendrías ahora claro es que la historia la puedes cambiar un poquito haciendo con estas cosas pequeñas cosas vamos un momento pero donde quiero llegar con esto es que la historia del dinero emitido por los estados lo digo a mí ya me ha convencido o sea a mí ya me ha convencido yo ahora las CMDC son la leche o sea es verdad ¿no? lo son y es que van a salir van a salir no, no, no tecnológicamente tecnológicamente y en cuanto a lo que o sea es que son son cojonudas o sea a mí el único hecho que me preocupa y solo faltaría que fuesen malas o solo faltaría que aportasen más problemas o solo faltaría que fuesen para ir peor obviamente o sea tienen que ser maravillosas y la tecnología está y permite muchas de las cosas que ha comentado Miguel Ángel pero pero es que a mí lo que me sigue pero son las buenas no van a hacer ninguna de las cosas malas que hacen en China o que hacen en Nigeria a mí lo que me preocupa es toda esa otra capa que es la que la que realmente a mí me pone me pone en alerta y cuidado que al igual que ese botón sirve para hacer todas las cosas buenas sirve para hacer las cosas malas y como cada vez que ha habido la opción de que haya una cosa mala que se pueda hacer desde las instituciones que controlan este tinglao y la han puesto en marcha porque es histórico desde los romanos bueno desde el paleolítico superior que ya debía emitir algo hasta hoy no es del neolítico el dinero es del neolítico siempre han podido desarrollar algún tipo de control y lo han puesto en marcha y ahora mismo el mayor ejercicio de control que existe posible es el dinero y sus transacciones es que esa lógica se ha quebrado es decir históricamente hasta hasta no hasta Adam Smith hasta Adam Smith era normal que los reyes y todos pusieran aranceles tuvieran monopolios tuvieran no sé qué y este chiquito en Edimburgo dijo yo creo que funcionaría mejor si se liberalizara y se ha liberalizado tú sabes lo que se ha hecho en los últimos años para mí lo de China lo de China es esperable alguien hubiera pensado haber introducido el mercado habiendo mantenido todo el aparato político el bien que ha hecho eso el bien que ha hecho eso las telecomunicaciones el bien que han hecho las telecomunicaciones la liberalización porque no nos damos cuenta creemos mucha gente se cree que con esto los pagos mejorarán no podremos ver podremos ver innovaciones espectaculares en el momento en que introducimos libertad y entonces y eso es posible porque lo hemos visto hemos China ha sido posible las telecomunicaciones todo todo eso será maravilloso pero al final si yo quiero ir a comprar algo como si voy ahora mismo con 10 euros en un papel no me servirá o sea no existirá porque tarde o temprano eso de que el efectivo no lo prohibiremos nunca no os preocupéis ya está prohibido para hacer las cantidades la cantidad de efectivo que yo puedo utilizar ahora mismo es un insulto a la inteligencia por parte del Banco Central Europeo y de todas las entidades que asumen esa realidad pero lo segundo es que en el caso de que yo quiera utilizar un cash en el futuro inmediato solo me quedará una opción y es eso que hay ahí el cash digital la única porque van a prohibir el papel eso quedará prohibido tarde o temprano y si no queda prohibido es igual porque tendrás que ir a sacar no queda prohibido porque vivimos en estados democráticos y todos los ciudadanos los ciudadanos están absolutamente en contra de que se prohíban el dinero físico yo se lo concedo cuando lo prohíban sabremos que ya no vivimos en un estado democrático déjame acabar primero y de hecho esa idea se ha cortado eso de la democracia está por analizar o sea las capas que se nos han recortado pero bueno en todo caso eso de que los ciudadanos son unos entes que en el momento en que notan una injusticia se rebelan y esa injusticia no se puede llevar a cabo joder pero hay gente que no gana ni mil euros que está por ahí por la vida andando como si no pasase nada lo están puteando constantemente le están diciendo que tus mil euros valdrán 800 dentro de un par de años y que además volverán a valer menos y así constantemente porque no vamos a hacer más que hacer que tu dinero cada vez valga menos y el hombre sigue feliz y no protesta y permanece eso no va a cambiar es una especie o sea somos así y no va a cambiar por lo tanto los que si nos damos cuenta los que vemos a la gente andar despacito la gente no va a reaccionar tú tienes países como muchos de los nórdicos donde tienes unos mercados que funcionan extraordinariamente incluido el laboral y donde la gente está mucho más protegida como que no pero en un país nórdico tú le preguntas en Dinamarca y tú coges la matrícula de un coche en el supermercado y llamas quiero saber cuánto dinero tiene este señor en el barco y te lo dicen pero con una protección al trabajador espectacular y ese es un modelo yo creo que el Estado no está para meterse en la decisión de cuánta gente tiene que tener un empresario pero sí de proteger a un tío que está sin trabajo y ayudarle etcétera yo lo siento pero yo creo que eso de que el mercado es todo y el Estado nada no el Estado nada no si tuviese yo si tuviese el botón emisor para ayudar a un pobre parado que lo está pasando mal le daría imprimir dinero para eso para la sanidad para un montón de cosas para compensar la suerte porque a muchos hemos tenido la suerte pero hay quien se queda sin trabajo y alguien no envejece como yo con ahorros sino me desgraciaba y todo eso en general todo eso es importante está fenomenal está fenomenal no, claro, claro pero si es que todos pensamos lo mismo si a mí me dan la maquinita no, no, no decís que decís que todo lo que hace el Estado lo hace mal y eso no es verdad si a mí me dan la maquinita si a mí me dan la maquinita de imprimir dinero y yo puedo ayudar a gente desfavorecida que lo necesita ¿cómo no voy a darle al botón? ¿cómo no voy a imprimir? ¿cómo no voy a imprimir? fíjese Miguel Ángel o sea resulta que hace unos días nos dijeron que el PIB había crecido mucho más de lo que teníamos previsto ¿no? dijeron no, es que sepáis que nos recuperamos al nivel prepandemia a mediados del año pasado no ahora entonces joder si eso es así ¿por qué nos hemos reventado 165.000 millones en amortiguadores sociales? ¿por qué hemos pedido 300.000 millones de deuda más? ¿por qué hemos hecho todo eso en base a unos números que estaban mal? díenme nos podemos equivocar ya nos hemos equivocado pero acabas de convertir los ahorros de la gente en mucho menos valor porque la inflación que hemos acumulado es fundamentalmente por eso entonces dices toda esta gente que es el Estado y que fabrica solo amortiguadores sociales ¿por qué nos genera? ¿por qué genera esa deuda que al final todos vamos percibiendo a base de subsidios a base de subvenciones todo eso que se nos montó aquí con respecto a la pandemia subsidios para todos subvenciones para todos ayudas para todos ahora acabo pero en parte por el sistema que tiene ahora acabo todo eso todo eso es deuda deuda, deuda, deuda el puto mundo de la deuda en el que vivimos y resulta que la deuda lo único que genera es dependencia y la dependencia que buscan los que están ahí donde tú estuviste donde están todos los de ahora es que dependamos porque hables no me vas a callar es que dependamos lo que buscáis o los que buscan ahora los que están en el poder es básicamente que dependamos en base a una deuda impagable que es al revés impagable el 30 o sea, vamos a ver es que al revés que el sistema este acaba con los subsidios a la deuda pero vamos puedes seguir diciendo te lo puedo decir pero la tercera no, no, no tienes razón tienes razón en un sistema de CBDC no te hace falta crear deuda y prestado como Estado para repartir porque puedes repartir imprimiendo directamente es lo mismo absolutamente la misma dependencia pero otro modelo claro, claro te quitas una capa y tienes la dependencia repito a mí me da igual que las CBDC sean es que además interpreto que interpreto que van a ir muy bien y va a ser todo genial y va a funcionar de este modo pero en esencia la respuesta es la misma uno que la tercera partida más importante ahora mismo de los presupuestos generales del Estado son los intereses de deuda luego no serán los intereses de deuda pero será la dependencia generada entonces a partir de la dependencia generada a mí lo que me preocupa exclusivamente es que la gente dejará de tener libertad individual oye lo único que nos queda en este mundo a los seres humanos después de todo lo que ha pasado y pasará es la capacidad de decir que eso es mío eso es mío y este soy yo y todo lo que haga en ese circuito si está intervenido por el Estado a la mierda el Estado eso es lo que pienso porque el Estado fundamentalmente lo que hace es controlar yo te he explicado por qué eso mejora pero ya no voy a repetirlo no o sea hay que cansarse hay que cansarse si no te lo crees Miguel Ángel y no sé si Álvaro querrán añadir alguna cosa es que hemos abierto muchísimos melones por ejemplo como de que el Estado habilita el comercio ¿ese? que hemos abierto muchos temas como el de como el que el del Estado habilita el comercio o el mercado perdón porque sin el Estado no podríamos tener propiedad privada lo hemos estado escuchando y ahí podríamos abrir creo que Álvaro es muy divertido es muy divertido es muy divertido tú que te dedicas a eso podemos quedar un día y podemos incluso grabarlo en un podcast y podría pues pero yo lo que me gustaría preguntar es porque me ha hecho pasa que ha estado muy frenética la conversación no tenemos tiempo apenas pero me ha gustado mucho y le quería haber interpelado en algún momento porque repite muchas veces es como le damos en la capacidad de decidir a la gente con las CBDCs porque entiendo si no me he equivocado le transferimos ese dinero que de momento digital, bancario o sea del Banco Central solo tienen los bancos ahora se lo transferimos a la gente y le damos el poder de decidir a ellos sin tener ese riesgo de contraparte que es la banca comercial ese poder ya lo tenemos hoy en día con el efectivo ya podríamos hacer lo que queremos pero nos han cercenado ese derecho con limitaciones a la cantidad que podemos extraer cuando retiramos más de 10.000 euros nos miran raro cuando acumulamos más de X nos miran raro a día de hoy ese poder ya lo tenemos no necesitamos una cosa más para tener ese poder eso parece como un hombre de paja que estamos creando cuando no es verdad tenemos ese poder pero nos lo han cortado ¿qué nos va a decir a nosotros que no nos van a cortar ese poder con una nueva cosa? parece como un argumento que no tiene sentido cuando te digo eso me refiero a la creación de dinero si tú tienes que crear dinero si tú vas al objetivo que puedes cambiar de tener un 2% de inflación y además no quieres tener una deflación porque creces al 3% pues más o menos tú tienes que aumentar la cantidad de dinero en un 5% y es todo el tema de Milton Friedman de aumentar razonablemente y tal ese dinero hoy lo decide los bancos que hacen con ello y lo que deciden es ganar dinero prestando lo cual está muy bien porque es oye esa parte esa parte es la que vas a dar a los ciudadanos una pregunta cuando le demos al ciudadano cuando le demos al ciudadano la posibilidad de con una CBDC por ejemplo ahora yo tengo 3.000 euros de CBDC y yo ahora tengo el poder de prestar si quiero prestar o no prestar ¿estamos de acuerdo con eso? ahora sí cuando yo preste ese dinero ¿no seré yo el banco? ¿no seré yo? ¿no estaré creando no estaré creando crédito y el final es lo mismo? como lo que sucede en el mercado porque hay gente que dice el mercado es el B2B los intermediarios hay que cargárselos cuando hay mercado hay comerciantes hay intermediarios por eso y aparecerán intermediarios bajo las piedras el banco el comercial nacerá de nuevo siempre el otro montará un FESPAN y tal y tú que creo que no tienes capacidad para hacer eso pues cogerás y irás a una si tú quieres dar crédito en vez de invertir o en vez de gastártelo porque podrás gastártelo y comprar ordenadores a tus hijos y tal perdón lo que sea entonces ¿qué sucede? que tú podrás decidir lo que haces y si quieres que se dé crédito en vez de invertir en una empresa de energías renovables o en vez de no sé qué y tal habrá unas plataformas que son la herencia de los bancos que en vez de financiarse por depósitos te buscarán a ti para que le des dinero y dar crédito al otro como setas aparecerán los intermediarios y entonces es como funcionará y es que porque el mercado pero es que un intermediario lo tenemos es que a mí me hace mucha gracia la gente dice no nos cargamos los intermediarios no hay que cargarse los intermediarios forzados los de monopolio a mí me obligan a pasar por este no eso no ahora que yo pueda decidir entre un tío que viene con su maletita y diciendo oye te ofrezco invertir esto y vas a ganar no sé qué fantástico pero Miguel Ángel el monopolio es el banco central la banca comercial es la alternativa es el mercado pero el banco central no va a hacer nada de eso la banca central el estado lo único que va a hacer es crear dinero y dárselo a la gente va a perder un poder enorme y las consecuencias de eso porque Juan de Mariana ya lo decía hace 400 años las consecuencias de poder estar emitiendo dinero y generando más dinero claro es que yo creo que unos de los que vamos Jesús Huerta Mises es decir que ha habido dentro de la escuela astriaca ha habido gente que lo ha visto y fuera James Tobin David Ricardo el último papel que hace es sobre el problema de la banca fraccional se publica después de muerto pero son muy pocos los economistas es un 10% de economistas pero y qué hemos de hacer con eso los que se han dado cuenta de este problema es curioso y ha seguido lo que pasa es que ahora ha llegado a tal cúmulo de intervencionismo que yo quizá porque soy el optimista creo que eso pero será mayor le estamos centralizando será mucho mayor todo todo nos cargamos el mercado de la banca con este sistema porque lo centralizamos en el banco comercial central perdón no porque el banco los servicios fundamentales de la banca aparte de otros que hace compitiendo son pagos y son crédito y esos los van a hacer las empresas privadas el banco central no va a hacer absolutamente nada los empresas privadas el servidor el proveedor de servicios de pago el otro el banco central es que no va a hacer vamos es que es absurdo que te crees que va a empezar a poner oficinas y a dar crédito y tal si es que no va a tener dinero pero de momento pondrá el dinero en el bolsillo de la gente por lo que es muy curioso como ha sucedido en China porque intentaron el primer modelo no sé si comandamos el tema no, estamos fatal el primer modelo de China intentaron hacerlo directamente del Banco de la República Popular China directamente sin intermediarios puenteando a Alipay y a WeChat WeChat Pay y le salió fatal y ya decidieron que les hacía falta la red comercial lo que tú dices de abrir oficinas la red comercial de Alipay y de WeChat Pay que estaban en las apps de todos los chinos y dijeron no, no os lo vamos a meter ahí y vosotros podréis ofrecer vuestros servicios pero la wallet será del Banco Central pero estará en vuestras plataformas y un poquito el tema de la competencia de los distribuidores ese es el ejemplo si es que China en muchas cosas es un horror creo que no hace falta decirlo pero en todo este tema de pagos el que tengas ya dos empresas privadas que no son bancos y que una tiene 500 millones de clientes y la otra es que nos llevan por delante en eso por delante absolutamente ¿qué han podido hacerlo? porque los bancos son todos regionales del Partido Comunista y tal los bancos en China no pintan nada porque allí donde el CBDC está creciendo es donde los bancos pintan menos por ejemplo del tema de inclusión es decir en los países emergentes ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué India por ejemplo va a toda pastilla? porque una de las ventajas enormes del CBDC aquí no tanto pero también bancarizados pero claro es que el 70% de la población indiana no tiene una cuenta bancaria y con CBDC va a tener su banco en el móvil entonces dices bueno oye esto banco en el móvil y un registro ya de quién eres y dónde estás no no a ver en Europa se está hablando de que para los desfavorecidos esta banca no banca que será la banca central o la bancarización de los que no pueden tener banco será a través de un DNI un pasaporte no COVID ¿vale? y por lo tanto estará súper anclado a la identidad cualquier uso de CBDC estará anclado a la identidad para prevenir el fraude lógicamente el DNI digital el DNI digital tendrá dinero el DNI digital estará enlazado a las CBDC eso lo ha dicho Libo el número 2 o 3 del FMI de hecho este tío lo conocí en Davos yo tres veces allí lo conocí a este hombre allí es un tío siniestro o sea es un personaje que da pánico cuando te encuentras con el celular un ascensor y dices por Dios que lleguemos ya una cosa terrible tú lo conoces bueno Libo buscando y este hombre declaró hace 6 meses no mucho más 8 meses dijo que el gran objetivo de las CBDC eso lo dijo él es saber qué sucede con el dinero en todo momento porque de ese modo saber qué pasa con el dinero no quién lo usa eso lo evitó eso que dijo será anónimo pero no privado eso sí que lo confirmó lo cual la línea esa a mí me cuesta mucho de entender pero repito está genial todo lo que has explicado está genial todo lo que nos expliquen sobre las CBDC está genial que suceda en la India en China en Burkina Faso está genial pero sigue habiendo el mismo problema de origen sigue habiendo un problema de origen que tiene que ver con que toda la garantía con respecto a lo que no piensan hacer se puede hacer y eso es lo único que nos debe de preocupar y repito como estamos en un evento que es fundamentalmente sobre Bitcoin que es la única herramienta que tenemos disponible los seres humanos de este mundo como cash digital porque al final no habrá papel digan lo que digan no habrá papel y tendremos que utilizar digitalmente aquello que parezca ser cash que puedas utilizar dinero completamente privado y anónimo esto o lo bajáis a tierra o esto lo explicáis a la gente tirándoles las camisetas que os decía antes es decir está guay que hablemos de cosas pero tenéis que crear dos watch out bitcoins a los que organizan esto dos uno tecnólogo uno en el que solo hablamos de tecnología y de cómo se mejore tal y otro donde solo se habla concepto concepto para que la gente cuando se tenga que meter en eso o práctica sea muy fácil la práctica en el cole tío o sea pues eso hay que hacer el cole hay que llevarlo en el cole pero de verdad la gente que está ahí fuera no sabe que es bitcoin yo voy a la tele normal le explico las cosas a la tele normal no existe voy a la tele y explico cosas y explico cosas que a veces pues no me entienden ¿no? pero un día en la antena 3 se me ocurrió hablar de vigilen con el euro digital y estaba ahí una señora muy famosa no sé de esas de bueno de la jurado no sé quién dijo ¿otra moneda van a crear ahora que hayan creado el euro? digo hostia puta tenemos que ir al principio ¿sabes? pero bueno en todo caso la gente normal o sea la gente que va por la calle que esto no le preocupa no tiene ni idea de que de que lo de bitcoin es muy simple y que se puede hacer alternativamente a muchas cosas y que jugará un papel relevante en el futuro no lo que ahora estamos haciendo pero tendrá un papel que o se lo damos muchos o no lo tendrá será otra o no será pero de verdad que lo importante no es tan solo de que sepamos cómo coger el sistema lighting o qué podemos hacer esto está muy guay y yo me encanta y te escucho todos los días desde que desde que te conozco pero hostia como se lo ponga a mi padre le entra una patatosis o sea lo que hay que intentar es que se debata en algún lugar solo conceptualmente coño porque lo importante es el concepto que responde a partir de bitcoin que se hace aquí ya lo sé pero más más y casi como diferenciado hay gente que está apasionada por la tecnología de bitcoin y lo que significa y otros que estamos preocupados especialmente porque no nos quedan herramientas para la batalla más jodida a la que nos vamos a enfrentar la batalla más jodida a la que nos vamos a enfrentar la madre de todas las putas batallas es que nos quitarán hasta el último ápice de libertad por culpa de eso que usted considera que es tan bueno y que es muy bueno pero nos quita hasta el último ápice de libertad de verdad que eso es más importante de lo que podéis imaginar no puedes intervenir no puedes intervenir no a ver estamos fuera pero bueno sin más os respeto los que vienen no es que nos estamos comiendo el descanso o sea que por ahí ah no y no descansan ni yo descansen otros aquí todos a cansarse Álvaro te estarás haciendo muchas cosas encima efectivamente porque además antes no he podido ir al baño entonces es curioso yo quería contar una pequeña anécdota yo iba a positar al inspector de entidades de crédito del Banco de España ya que estoy sentado al lado de un gobernador del Banco de España desde Bitcoin o sea que a mí me parece curioso pero retomando un poco también estos temas dentro de la escuela austríaca también está un famoso libro de Hayek que es la desnacionalización del dinero yo digo mal porque habla demasiado cerca soy irregular muévete el micrófono póntelo más palátelo aquí perdona así a lo mejor mejor que dentro de la escuela austríaca también está este famoso libro de Hayek de la desnacionalización del dinero y claro Hayek durante mucho tiempo durante su vida no había caído en la posibilidad de que el dinero no fuese emitido por el gobierno pero es que hay una cuestión diferente entre que lo emita y que determina la cantidad exacta de dinero que hay porque no es lo mismo el papel del Estado del gobierno cuando simplemente se encarga de poner un sello de decir esto contiene tanta cantidad de metal que cuando determina la cantidad o la oferta exacta de dinero que tiene que haber y si el Estado es incapaz de conocer qué cantidad tiene que haber de tomates en el supermercado ¿cómo puede saber la cantidad de dinero que tiene que haber? yo creo que ese es el principal obstáculo que si evidentemente pues esto es un paso puede ser en la buena o en la mala dirección si es en la mala lo utilizamos para pagar pensionistas y funcionarios y cosas así si es en la buena pues bueno pues vamos a tratar de aprovecharlo y de disfrutar de las ventajas pero que sí que privatizamos el tipo de interés pero por qué no privatizar también el tipo el dinero o sea por ejemplo yo creo que las stablecoins en ese sentido han dado un paso enorme Tether es una compañía que emite un pasivo aceptado en todo el mundo con un pez al dólar y con un colateral buenísimo con Bitcoin con deuda pública estadounidense a corto plazo y con oro respaldando vale los depósitos en el Banco Central Europeo también tienen pero siguen siendo un pasivo ¿qué colateral van a tener si hemos visto esos problemas con la deuda pública también porque al final van a tener que mantener el valor de alguna manera van a tener que controlar la oferta de dinero ¿cómo va a hacer ese control de la oferta de dinero un Banco Central si primero no sabe qué cantidad exacta tiene que haber de dinero igual que no sabe qué cantidad de tomates tiene que haber en el mercado y tampoco sabe cómo equilibrar esa oferta con los activos que tenga porque no deja de ser un pasivo suyo vamos a ver yo vuelvo al sistema de siempre porque es verdad es decir o sea al final la política monetaria no es fácil pero es mucho más fácil si tú no tienes de alguna forma una política monetaria indirecta que dependes de otro de que cree es decir que al final tú tomas la decisión de crear dinero pero por lo menos lo controlas te puedes equivocar pero tú sabes y por tanto es mucho más fácil porque lo otro es la situación de ahora es yo quiero que no se aumente la cantidad de dinero pero aumenta y tenemos el boom en España yo quiero que los bancos aumenten la cantidad de dinero porque hay un privilegio concedido a la banca para que lo evita claro pero entonces esto la ventaja es que tú no tienes a alguien creando dinero por ahí y a ver qué tienes que hacer y qué mollo a este es que a lo mejor no tienes que hacer nada porque no tiene que ser el Estado el que determine la cantidad de dinero el banco lo hace y está creando dinero y hace digamos hace daño oye con las leyes o sea que yo no creo que los bancos legalmente hacen lo que le digan pero claro pero nos hacen un daño enorme porque estamos teniendo una política monetaria y no solo una política monetaria una política de boom y vas bestial entonces es verdad que luego tienes pero tú fíjate que en principio esto del CBDC la política monetaria está separada porque tú podrías decir mire yo hago CBDC y ahora como el Bitcoin los millones de euros que hay que existen no varían y no necesito ni crear dinero yo creo que es un error porque yo creo que el poder al menos no tanto la inflación como dejar un espacio al PIB que va creciendo pues hombre yo creo que lo de tener en mi opinión y decir una o sea no hay que confundir la estabilidad de la inflación con la estabilidad de la oferta monetaria la estabilidad de la oferta monetaria puede hacer un daño enorme ¿por qué? porque te está obligando a todos nosotros a todos los meses bajar los precios bajar los salarios bajar las pensiones para acomodar ¿no? eso políticamente es complicado es decir si tenemos y por tanto y en eso os imagináis si el Bitcoin fuera el medio de pago usado y tal tendríamos que estar bajando los precios continuamente si pensamos que la economía va a crecer eso para mí es uno de los defectos digamos del Bitcoin que es la política monetaria pero tiene otras ventajas que hoy no hablo y tal y que veo y tal pero pero podrías hacer esa o podrías hacer la que dijo Milton Friedman y decir no mire a mí no me no me deje usted discrecionalidad a los bancos centrales y por tanto es que no necesito banco central sino que automáticamente se aumenta una tasa de crecimiento que sea algo de inflación y algo de PIB y esa tasa siempre el 5% de los años que no decidan estos señores que no se tal con lo cual evidentemente tú estás dando y creando una oferta monetaria no tienes problemas de deflación etcétera y tal ¿qué problemas tienes? que a lo mejor puede haber por razones raras y tal que la actitud ante la liquidez varíe y tal y entonces te tienes que tragar eso sin poder corregirlo y de ahí viene la necesidad de que alguien banco central o quien sea decida a la vista de cómo va la economía subir o bajar la cantidad de dinero pero en definitiva las CBDCs la política monetaria es la que tú decidas a mí cuál es la que me parece más razonable pues la que me parecería más razonable es tener la de Milton Friedman un crecimiento que los bancos centrales no dicen nada y sólo cuando tengan argumentos suficientes aumentarla porque ven que realmente puede haber una deflación o disminuirla no disminuirla con que tú pares el crecimiento no te hace falta disminuirla con que pares el crecimiento tienes unos efectos deflacionarios o estales por lo tanto tampoco tienes que tener instrumentos de política monetaria entonces quiero decir que lo lógico al final ¿qué será? pues será pues una mezcla de estas de crecimiento discrecionalidad etcétera pero en todo caso la política monetaria es otra ventaja pequeñita será más fácil será más fácil yo no soy tan tan pesimista como Mark que piensa que la gente no se entera la gente no a mí me divertiría ver un debate sobre estos posibles sistemas que has comentado en el Parlamento Europeo en la televisión o sea que la política monetaria fuese algo que democráticamente la gente opinase sobre eso y pudiese escoger entre varios sistemas ahora yo los veo un poquito con piloto automático yo no veo que haya mucho debate yo tengo la teoría de que hasta que no esté este dinero a la gente le importa un pimiento hombre te lo digo por experiencia porque llevo no 10 años pero 5 contando esto y es muy difícil es decir por eso mi objetivo es el objetivo ahora de los adversarios cuáles si veis hablar a los banqueros y tal ya saben que no lo van a parar y entonces el tema es retrasarlo hombre esto el banco central europeo debería estudiarlo a fondo debería estudiarlo a fondo porque esto de decidirlo en dos años que esté seis años y tal a mí es al revés es decir yo creo que aunque salga con problemas lo importante es que los ciudadanos puedan acceder es que me parece un tema de igualdad bueno y luego hay decisiones inminentes ¿no? Cristín Lagarde decía que en octubre 23 de octubre octubre del 23 octubre del 23 que es este año es que la comisión oye es que la comisión ha adoptado un acuerdo que se va a discutir en el Parlamento Europeo y ya ha empezado ya en el Parlamento Europeo han empezado a ver cantidad de gente ¿no? van dando informes etcétera y tal pero ahora es muy duro es muy duro la gente la gente tiene que ver las cosas para interesarse te lo digo porque porque se vamos a mí me cuesta hasta explicárselo a mis amigos ¿no? todos los problemas todos los problemas del sistema no, pero los problemas del sistema actual que son tan evidentes para mí la estabilidad la tal la descentralidad y tal pues la gente dice oye ¿por qué dices que el dinero en los bancos no es seguro? pero si está fenomenal y además están los seguros de depósitos y tal porque claro has hecho has tomado unas decisiones intervencionistas que tienen un efecto anestésico porque en el siglo XIX cuando los bancos emitían billetes de papel que estaban quebrando todos los días la gente dijo oye ¿qué es esto de que estén quebrando los bancos? no es verdad y entonces se decidió que todo el dinero físico fuera público no es verdad cosa que nadie ha cambiado en ningún país a ningún país se le ha ocurrido decir oye ¿por qué no dejamos a los bancos emitir dinero físico? es lo mismo y lo que hay que hacer es lo del siglo XIX que fue pasar a un dinero público físico y ahora es pasar a un dinero público digital pero era el oro ¿no? el patrón oro de Newton antes que hablaba el oro era el dinero no confundamos el dinero el medio de pago era una promesa de que te devolviera oro precisamente el dólar original después de las piezas de 8 del real de plata y tal el dólar original de oro era un billete que ponía pagadero en oro al portador y te pagaban en monedas de oro y podías sacar monedas de oro sí, sí pero tú dime quién lo hacía pero lo peor no era eso porque lo otro a la gente con el billete emitido el greenback que además se hace para otro tema que es para financiar pero el greenback solo dura la guerra el greenback es el de la guerra y solo son 4 años y luego tuvieron el bando ganador fue el del greenback y lo pudo pagar pero era un era fiat puro y duro el greenback pero tenemos ejemplos o sea la mala banca libre es la americana pero la banca escocesa los bancos no quebraban ¿y por qué no cobraban? porque no había intervencionismo y era libre de verdad en Estados Unidos quebraban porque había intervencionismo y ahora mismo a mí lo que me da la sensación es que con la CBDC estamos haciendo acrobacias explicativas de lo que vas a poder hacer o no pero es la mayor intervención sobre el sistema financiero actual que tenemos porque descalzamos todo en este momento en este momento yo creo que a nadie se lo ocurriría a ti se te ocurriría decir que emitiera que los que los bancos volvieran a emitir porque fue fantástico en Escocia y tal billetes cada uno de los bancos el Santander el no se que y tal tenemos un ejemplo más cercano de la guerra civil hasta los sindicatos emitir billetes perdón perdón yo soy el primero que me arrepiento de cortarlos pero es que tenemos ya la charla siguiente en puerta y de verdad me sabe fatal pero muchísimas gracias la verdad es que la verdad es que está fenomenal una sensación crack una sensación crack es una pequeña reforma vamos a seguir y seguimos esperar 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 un segundo un segundo un segundo por favor por favor rapidísimo yo personalmente quiero agradecer mucho a don Miguel Ángel de verdad muchísimas gracias gracias por haber aceptado el reto porque ha sido un reto y a nombre de la comunidad bitcoiner le queremos hacer un regalo espero que no se lo tome mal es una broma un bitcoin una camiseta ponte la puta camisa hostia del banco de España adiós vamos acá 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 gracias 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 vamos a pasar vamos a pasar